Cuando el caminante recorre infinitamente el espacio, realiza un circuito igual a través de su cuerpo que adopta entonces la proporción de un continente, cuyo conocimiento siempre será parcial. Participa con toda su carne de las pulsaciones del mundo, toca las piedras o la tierra del camino. Sus manos se posan sobre las cortezas o se humedecen en los riachuelos. Se maña en los estanques, en los lagos. Los olores lo penetran. Aromas de tierra mojada, de tilo, de madreselva, resina, yodo del litoral atlántico. Capas de perfumes de floras mezcladas que saturan el aire. ¡Qué hermoso! Gracias. Mira, nosotros también estamos más bien como en un surf point, muy cerquita de una playita preciosa que nos hemos quedado en un pinar a dormir. Furnas. Furnas. Praia das Furnas. Praia das Furnas. Y bueno... Y hoy, mira, hoy hemos cambiado el formato playa y el formato bici por el formato senderismo. Mira, mira, mira qué senderismo. Mira, contamos tres y desaparecemos por abajo. Así va echándonos. Una, dos y tres. Con los modos acostumbrados de transporte, por el alojamiento de los caminos que exige, la marcha es no solamente un proceso de conocimiento de sí mismo y del otro, un distanciamiento de los conocimientos convencionales, sino que expurga también las preocupaciones, propicia una efervescencia difusa de la fatiga y acentúa el camino. Se asemeja en ocasiones a un trance, a un olvido de sí mismo, como el arquero zen tan diestro que no apunta a un objetivo exterior a sí mismo, sino que se identifica con él al despojar los sentidos de su ejercicio rutinario. Por eso, la marcha predispone a la metamorfosis de la mirada del mundo. Caminar, un elogio, un ensayo sobre el placer de caminar.